Hola queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Les habla Marcela Rubiales. Quiero invitarlos este viernes 5 de febrero a que vean Échale un 5 al piano. Por supuesto con Arael, dirigidos por el maestro Medardo Treviño. Es el tercer capítulo de El Muñeco. No se lo pierdan, ya saben que está todo locochón y se van a divertir. Se los recomiendo, los quiero mucho y por favor, por favor, por favor, cuídense mucho. Porque yo los quiero mucho, no quiero que les pase nada. Les mando un beso. Que Dios los bendiga.